De forma sorpresiva, un grupo de policías detuvieron la mañana de este martes al asesor legal del gobierno regional, abogado Lenín Merma, quien fue retenido en la carceleta judicial y luego trasladado a la fiscalía. Según informó la prensa escrita local, Lenín Merma afronta dos procesos judiciales, por lo que su detención habría sido a causa de su inasistencia a prestar su declaración en una oficina del Ministerio Público, por lo que una vez cumplida esta diligencia fue liberado. Por la Policía Nacional, a efectos de que había un mandato requisitorio aparte del segundo juzgado de indiferencia preparatoria. ¿Por qué caso es este? Bueno, es un caso que se está trámiteando en el Poder Judicial y que en su momento también ellos tendrán que determinar, es por falsa y lógica. Ahora, usted manifiesta que se ha cometido un abuso, ¿por qué motivo? Bueno, se podría considerar un abuso por cuanto el Ministerio Público ha omitido enviar un documento poniendo en conocimiento al juzgado correspondiente de que yo ya me puse derecho y que no había necesidad de determinar una requisitoria en mi contra. El protagonista de este infeliz hecho insinuó que su detención habría sido provocada por gente interesada en malograr su imagen y boicotear al gobierno regional. ¿Qué es lo que ha pasado, cree usted, entre la Fiscalía y el Poder Judicial? Yo considero que había una omisión involuntaria, no quiero responsabilizar que haya sido dolosamente, pero que ha habido emergencia en funciones, de repente también la ha habido, pero se ha obviado remitir el documento correspondiente al Poder Judicial. Usted indicó que había intereses, ¿de quién sería el interés en este caso? Necesariamente ha tenido que ser de un enemigo político de la gestión, por cuanto yo vengo ejerciendo el cargo de asesor legal y se ha instaurado un proceso de emolición en contra el honor de todos los que conformamos el equipo del doctor Juan Luque. O sea, ¿cree usted que es dentro, inclusive el problema viene de dentro del equipo de Juan Luque, del gobierno regional? Podría suceder, podría suceder, no, nada es ajeno a una realidad, también, pero tenemos enemigos políticos también de forma exterior. Pero es cierto que la denuncia, entonces, ¿por qué considera que habría un enemigo político? No es que es la campaña de desprestigio que se ha montado en contra de cada uno de los asesores que trabajamos con Juan Luque. No saliéndonos del caso del proceso de investigación, ¿no puede detallar sobre qué caso es el caso? Lo he referido que es por falsedad ilícita y que se encuentra en trámite de investigación en la instancia correspondiente. Entonces, no puedo adelantar hasta que no se demuestre. Si ha comentado esto, si ya salió, se hizo público en varios medios de comunicación, manifiestan de que usted habría estafado a dos personas con la venta de un terreno o una vivienda. Por eso, quien va a determinar eso es el, estamos actuando forever, vamos a hacer los trámites correspondientes ante la instancia correspondiente y es el Poder Judicial quien tiene la última pregunta. ¿Cómo se considera usted con respecto a esta acusación que le están haciendo en tu caso? Siempre voy a estar dentro de la procesión de inocencia. Usted menciona de que hay una campaña contra la campaña de usted, pero es cierto que por medio de una investigación, eso no es en la contracampana. No, está bien, pero mientras no se demuestre judicialmente lo que referimos, eso todavía está en trámite. ¿Usted va a continuar las funciones de su legado? Yo presumo si me da la confianza y me ratifica la confianza del señor presidente, yo voy porque mi trabajo es técnico y legal, no es una cuestión personal de algún trámite que esté al margen de mi trabajo. ¿Usted no podría dar un paso al costado? ¿Tiene más problemas de un delito muy grave? Sí, pero lo conversaré con el presidente y si se tiene que dar no me hago ningún problema por cuanto soy profesional y puedo hacer desde puertas. Ahora, por el hecho de que lo hayan detenido de repente o haya estado detenido por varias horas, ¿hay algún pronunciamiento del gobierno regional, del presidente Juan Luque, ha comentado? No he sido detenido, no he sido detenido en ningún momento, solamente estaba convocado bajo una requisitoria y me han puesto a la fiscalía correspondiente, pero no ha habido detención alguna. ¿Usted ha sido conducido? He sido conducido con pulsión. ¿Incluso le dan inmediaciones de su domicilio? ¿Usted habría sido detenido por la policía? Eso corresponde a parte del trabajo de la policía, yo no voy a repitar ni cuestionar la situación de trabajo, ellos tienen sus mecanismos de trabajo y bueno, si lo han hecho de esa forma no me incomoda tampoco porque yo debo someterme a la investigación correspondiente y a un proceso judicial. ¿Va a tomar alguna acción legal con respecto a esto? ¿Se va a denunciar el caso? Voy a evaluar la situación por cuanto realmente he sido sujeto pues de algunos abusos, no abuso estrictamente sino producto de esa omisión, he sido vulnerado de mis derechos y de hecho de repente hasta cierto punto el derecho a la libertad.